El premio invisible. Conocemos al fútbol por diversos campeonatos en los que se disputa una copa, véase el caso de la Copa Mundial o la Copa América. Pero existe un caso en el que un premio en este deporte es totalmente invisible y no existe físicamente. Así es, estamos hablando del bastón de Nassaxi. Este es un trofeo, entre comillas, que fue creado en el año 1930. En ese momento se organizó el mundial de dicho año en Uruguay, quien, a la postre, campeonó en dicha edición. Dentro del equipo estaba un jugador llamado José Nassaxi, quien era el capitán de aquel equipo campeón. Desde ese momento se creó, entre comillas, este trofeo, que era como un sistema de postas ya que cuando el equipo uruguayo perdió un partido después del mundial, el disque bastón fue cambiando de dueño. Por ejemplo, si la selección de España tiene el bastón después de haberle ganado a México y pierde un partido contra Canadá, entonces pasará al seleccionado canadiense. Una cosa de locos. ¿Qué opinas de este peru mío fantasma?